hola amigos de youtube mi nombre es alan abad y bienvenidos a mi canal bueno hoy aquí les traigo un jugo que es un limpiador elixir que significa un limpiador elixir que esto este jugo simplemente nos va a purificar de nuestro oxígeno para esas personas que fuman para esas personas que tienen problemas con la piel para esas personas que simplemente que desean purificarse ok estamos hablando completamente de nuestro cuerpo aquí les traigo este juguito que está fantástico como frutas estaremos usando los siguientes que estaremos usando manzana estaremos usando limón verde estaremos usando remolacha aloe de vera o sábila y de nuevo nuestro amiguito el ginger síganme para enseñarles cómo queda manzana limón limón y m Ginger Remolacha Y la sábila Hielo Agua Y una cucharadita De azúcar A su conveniencia Bueno amigos este es el resultado Como pueden ver del jugo limpiador Realmente se ve delicioso Lo tiene Probemos a ver a que tal Que mejor a que sabe Wow Realmente estos jugos me dejan a mi sorprendido Esta sabroso a pesar de que tiene remolacha, ginger Esta divino mi gente Sinceramente se lo recomiendo Super refrescante Y recuerden amigos para esas personas Especialmente fumadoras Que quieren desintoxicar su cuerpo Realmente se lo recomiendo Porque esto nos va a brindar mucho oxígeno a nuestro cuerpo Ok Mirenlo Ahí lo tienen Está fenomenal Bueno si les gustó el video Simplemente suscríbanse Denle like Y comenten Ok Si tienen alguna duda o pregunta Simplemente pregunten Ok Los quiero Adiós